Buenas tardes compañeras y compañeros regidores, integrantes de la Comisión de Iglesia de Cultura, Educación y Innovación Trenónica, integrantes de la Comisión de Iglesia de Aumento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, saludando a nuestro día de hoy, a esta sesión conjunta de comisión, convocada para este día, como no talabro, el número 57-60-61 del reglamento por financiar una sesión de la Comisión de Calificación Nacional de la Comisión de Iglesia de Aumento Artesanal, de la Comisión de Iglesia de Aumento Artesanal, Regidora vocal Verónica Isela Amorillo Martínez, Regidor vocal Juan Carlos Villagreal Salazar, presente, Regidora vocal Laura Liniana Lea Frías, y su representación es muy desintegra. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez, presente, Regidor Presidente Alejandro Bonroso Hernández, presente, Presidente, le informo que se encuentran presentes cinco regidores integrantes de este órgano colegiado. Bueno, el ordenador no le pregunto, y bueno, sigue la... A dar cuenta de la presencia de la secretaria de la Comisión de Iglesia de Aumento Artesanal. De justicia de la Comisión de Iglesia de Aumento Artesanal. de San Juan de Jalisco, se declara por el orden del día legal y se quedan varios resultados en través de la presidencia de la ley. En fin, los secretarios de la ley, se quedan por la orden del día. Como me indica el presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Primero, lista de asistencia y declaración del córreo legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, propuesta de dictamen que atiende el Acuerdo 566, que tiene por objeto crear la campaña Leer, Transforma y Forma Tonalá, de donación de libros al municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarto, asuntos varios. Quinto, clausura de la sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y Comisiones de Inicia de Fomento Artesanal, Jurismo y Desarrollo Económico. En relación a la orden del día propuesto a esta comisión, ¿pero usted tiene alguna observación al respecto? Si no hay comentarios del señor Ingeniero, que quien esté por la aprobación del avión no me indica la manera económica levantada en su mano. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes y este órgano policial. En el tercer punto del orden del día, que es la propuesta de dictamen que atiende el Acuerdo 166, que tiene por ejemplo que da la campaña de leer, transforma y informa Tonalá, de donación de libros al municipio de Tonalá, en cual se hizo llegar la propuesta de dictamen. En ese sentido, respecto al tercer punto, este proyecto de dictamen de iniciativa presentada por la ciudad de Marsealcela de Manifunbona, es que es una prueba de selección auténtica de la lectura de los puntos de acuerdo propuestos. ¿Cómo me lo indica, presidente? A través de la lectura Marta, nos hizo llegar una pequeña modificación en los puntos de acuerdo. Igual ahorita aquí el compañero les va a hacer la entrega del original que les hicimos llegar y la propuesta de la lectura Marta. Sí, es la primera vez. ¿Ahora se lo hacen? Sí, entonces vamos a tomar en cuenta los que se llegan a la lectura Marta. Es cuestión de agregar una dirección más, para hacer la publicidad y la promoción de la campaña. Primero, se aprueba la iniciativa con número de turno 566, presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 23 de febrero del 2023, referente a la propuesta de crear la campaña Leer, Transforma y Forma Tonalá de Donación de Libros en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segundo, se giren instrucciones a las direcciones de educación y cultura y a su vez a la jefatura de gobierno digital para que de manera coordinada se realicen los trabajos necesarios para realizar la convocatoria de campaña Leer, Transforma y Forma Tonalá de Donación de Libros del Ayuntamiento, a efecto de que se pueda difundir y promocionar a la ciudadanía a través de las diferentes redes del municipio y cárteles en las diferentes dependencias. Tercero, se informe a las comisiones determinadoras de los trabajos realizados por las direcciones y jefaturas involucradas. Y cuarto, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para el cumplimiento del presente acuerdo. Bien, en este sentido, respecto a este punto, es el proyecto digital que nos convoca a trabajar de manera conjunta, necesaria presentada por la Reciba Marta Estela de la Unión de Fumona. Le pregunto a preguntar a ustedes, compañeros y compañeras que alguno, ¿quieren hacer uso de la voz en este punto? Si nada más se reciban a respecto a este punto, les voy a presentar que cuando hayan moderado un día y pregunto a los presentes, ¿están de acuerdo? Le doy la voluntad de mi mano, de manera conjunta. Presidente, le informo que la propuesta del dictamen ha sido aprobada por la totalidad de los integrantes de este órgano policial. No, 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 no. Sí, no, 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 no. El siguiente punto del orden del día es asuntos usuarios. ¿Puedo acompañarnos si tienen algún asunto usuario? Yo sí traigo un tema que me gustaría aprovechar que están en conjunto las comisiones, me han buscado algunos promotores culturales con respecto al tema de Casa de Artesanos, ya que se propuso en la pasada sesión que se donara lo que es el Museo Nacional para poder darle seguimiento al tema de la OTB de Casa de Artesanos. Hay muchos que están preocupados con el tema, sobre todo por el resguardo de las piezas, entonces creo que buscaron también al director de cultura y el director de cultura aún no había sido notificado del tema, entonces también no tenía como cohesión, está en comisión todavía. Entonces sí nos pedían, pues algunos de ellos y también inclusive el director de cultura, que se le pudiera tomar en cuenta en las siguientes mesas de trabajo, no poniéndose al tema, pero sí como teniendo especial atención al resguardo de todo este legado de patrimonio del municipio. Entonces es igual que lo pudiéramos ir semblanteando y a lo mejor pues generarlo. Sí, adelante. Ah, bueno, perdón. ¿Qué te iba a hacer? Sí, perdón. Este, tenemos el tema de tu proposición, todavía nos acabamos dictando, pedimos una cita con la Universidad de Guadalajara, con los que son los restauradores de las piezas, que ellos tienen la experiencia sobre qué valor le podemos dar a cada una de las artesanías. Y con alguno de los artesanos, dependiendo de la técnica que tenga la pieza. Pero no hemos convocado todavía a este, o no hemos tenido ese acercamiento porque primero queremos que nos dé la línea a la Universidad de Guadalajara, cómo sería el proceso para que podamos realizar una ficha o cómo podremos darle la notificación a cada pieza para que tenga determinado valor. Entonces, la cita la tenemos la próxima semana, el martes de la próxima semana. Sí, la tenemos el martes de la próxima semana, este, con las personas específicas en el tema. Y a partir de ahí, ya estaríamos teniendo, este, la regalita para la mesa de trabajo. Estar con toda la disposición de venir, estar presentes. Y ya decimos ellos cuál sería el proceso. Sí, porque les preocupaba ellos sobre todo el tema de quién quedaría como responsable. Inclusive en el organigrama del ayuntamiento, todo el tema de piezas de patrimonio quedan en resguardo de la dirección de cultura. Porque de alguna manera no deja de ser un organismo que tiene tu familia del ayuntamiento como tal. Entonces, el hecho de que a lo mejor pasara al OPD, sí es preocupante de alguna manera porque pues tienen diferentes administraciones y pudiera cambiar el sentido del buen objetivo que tiene la iniciativa y sobre todo pues para cuidar que se vigilen esos temas. Pero yo le comento igual a los ciudadanos que hoy nos visitaron, que están pendientes de las mesas de trabajo y pues a lo mejor a través del director de cultura le pudieran correr su formación. Creo que esto nos va a servir porque cada vez precisamente esa es la problemática. Las piezas se han quedado de generación o de administración en administración. No se les ha dado un valor, tienen deterioro, nada más están ahí pero es darle el mantenimiento, darle el antiguo que tienen y darle una certificación con una pincha de quién la hizo, cuándo la donaron, qué antecedentes históricos tiene, las familias que vienen formando parte de esto y no nada más el valor económico sino también el valor cultural. Y eso no lo habíamos hecho. Es parte de lo que se va a entregar y aún todavía no dictaminamos que se entregue al instituto, a la comisión. Eso lo vamos a decidir entre todos los que estamos integrando todo eso. Pero sí se queda en la comisión de Hacienda porque tiene un valor económico y ese valor económico no lo tenemos patrimoniado. Y en el cambio de administración ha sucedido en otros municipios donde le cambian una pieza porque no la tienen dentro del patrimonio y demás. Hoy nosotros vamos a dejar a través del instituto o se pretende dejar a través del instituto que esa pieza ya tenga un valor, una característica y un álbum de las piezas que se están dejando dentro de ese patrimonio. Que sí exista un antecedente, que el patrimonio del instituto sí lo tenga dentro de Hacienda y que también lo tenga patrimonio municipal el documento de lo que está entregándole al instituto. ¿Y ahí la pretensión es que se lo quede en resguardo la OPD que se está creando o directamente la OPD de Cultura? ¿Por qué es el escrito de ellos? El escrito es que inclusive que está mucho más vulnerable el patrimonio como está actualmente. O sea, el que pase a través de la OPD de Cultura de gobierno a gobierno, pues a veces sabrá que entregue el gobierno a otro. Sin embargo, el OPD, por tener personal rígida propia y porque va a tener patrimonio propio, tiene que tener inventariado y identificado todos sus bienes y valorizados, dice la regidora. Entonces, el espíritu de la iniciativa es más bien que estén mucho mejor resguardados a través del instituto. Entonces, todo eso habría que explicarles, pero habría que explicarles cuál es el sentido. Sí, y la restauración de las piezas que las necesiten. Pues sobre todo, a lo mejor, como dicen, la intención es buena, pero como sociabilizarlo con ellos para que entiendan que no es un tema... Que no se va a perder a través del instituto, sino que al contrario se va a dar más valor y más resguardo, mejor resguardo. Pues yo también le comenté a eso a la regidora, que no se había aceptado a las comisiones para poder estar informados todos y que puedan estar en condiciones en su momento, precisamente, de poder hacer la información. Bueno, ya que tengamos la práctica con las personas, ellos, los comentaba la Secretaría General, que ellos también hicieron una recuperación del Centro Cultural de Tlaquepaca. y de algunas piezas de Tlaquepaca. Entonces, ya tienen más o menos una ruta como lo trabajaron en Tlaquepaca y así lo vendrían a trabajar con nosotros. Súper bien. Ah, creo que quedó claro. Sí. Yo quiero hacer este, en asuntos varios, comentarles, con el tema de ahorita de la promoción de la lectura que pretenden hacer, yo soy promotora de lectura por medio de con la Junta, y ya tiene tiempo que lo cualificamos ahí, pero, este, no hacemos la donación. Y se manejó un programa que, este, en la Ciudad de México, donde se pidió la donación de los celulares que ya no se usan en casa. Este, y de manera digital, los niños puedan, este, tener acceso a libros, este, digitales, que se puede bajar a través del celular, y que muchas veces se quedan también en el camión del armario, porque ya no le dan utilidad y ahí se quedan. Y que a los niños que no tienen acceso a verse los papás para comprar el libro, de manera digital se pueden bajar el libro en los celulares que ya no tienen utilidad. Y funcionó, este, muchos niños tuvieron acceso a más libros a través de las formas digitales. Y con las oraciones que pudiera abonar a este tema, que cuando, si no te donan un libro, que te donen un celular, y del celular no se ha que bajen las aplicaciones para que se pueda dar el libro en el celular, que ya no está en el celular. ¿Está bien? Bueno, este, ¿está bien para otro proyecto? Gracias, secretario. Sí, el siguiente punto es, ¿closura de la sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y comisiones de inicio de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico? Atendido a este quinto punto de orden del día, siendo las 13 con 13 horas del día, el 9 de junio del 2013, ya por completo, la sesión conjunta de comisiones de inicio de cultura, educación, innovación, trabajo y fomento artesanal, turismo y desarrollo económico, que nos trabamos aquí en la región, sea para la mente de nuestro municipio. Muchas gracias por su participación y su presencia. Gracias. Seguiría la ordenaria. La ordenaria.